Que irónica es la vida, hoy me pone frente a ti Yo nada conocía, pues todo lo aprendí de ti Desde el primer beso, la caricia y el abrazo, la pasión desenfrenada y animal En tus ojos yo veía mi verdad, en tu cuerpo yo perdí mi libertad Y me preguntas si te amé, yo que el alma te entregué a todas horas ¿Por qué quieres hoy volver y saber si aún te amo a ti? Tu partida me dolió, casi casi me mató, pero aún sigo vivo El milagro sucedió y el amor me rescató de ti Y hoy de nuevo soy feliz Ya no me acuerdo de nada de lo que viví contigo Yo te saqué de mi vida y ahora solo eres olvido Yo te agradezco de veras todo lo aprendido Pero ya tengo tu amor y soy correspondido Desde el primer beso, la caricia y el abrazo, la pasión desenfrenada y animal En tus ojos yo veía mi verdad Y en tu cuerpo yo perdí mi libertad Y me preguntas si te amé, yo que el alma te entregué a todas horas ¿Por qué quieres hoy volver y saber si aún te amo a ti? Tu partida me dolió, casi casi me mató, pero aún sigo vivo El milagro sucedió y el amor me rescató de ti Y hoy de nuevo soy feliz Ya no me acuerdo de nada de lo que viví contigo Yo te saqué de mi vida y ahora solo eres olvido Yo te agradezco de veras todo lo aprendido Pero ya tengo tu amor y soy correspondido Tu partida me dolió, pero no me mató Llegué a creer que me moría Fue tan triste tu adiós, triste tu partida Tu partida me dolió, pero no me mató Y es que de amor nadie se muere Cuando hay una que te deja y otra que te quiere Y más pa'lante gente Tu partida me dolió, pero no me mató Tu partida me dolió, pero no me mató Tu partida me dolió, pero no me mató